Venga, 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 comenzamos Y vamos a la pista Suena, suena, pato, set Y lo mueve, y lo mueve, y lo mueve Y lo mueve, y lo mueve, y lo mueve Suena, suena, suena La de nuez, la guitarrita, cosecha Y lo mueve, y lo mueve, y lo mueve, y lo mueve Suena, pato, set Y lo mueve, y lo mueve, y lo mueve Suena, suena, suena Venga, venga, la liga Y así, lo mueve, bailando, gozando, bailando Que suene, que suene, que huele, arriba Jaca, chula Venga Venga Una venta, una venta, una venta